¡Hey hola amigos! Mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. En este vídeo te voy a traer un paquetito que me ha envidado Bigzone, la marca Bigzone, para que se los muestre. Así que es hora de desechar sus viejas lámparas y hacerse con algo como esto. Pues sí amigos, es una lámpara que además tiene un cargador inalámbrico. Pues sí, con esta introducción vamos a verla. Es una LED DESK LAMP y vamos a comenzar con este. Bueno aquí nos trae una pequeña, un pequeño manual. Y como una garantía de 5 años. Y aquí está la lamparita. Bueno viene en dos partes. Vienen dos partes. Aquí tenemos una toma. Esta es la base. No tiene más nada, la caja. Vamos a ver qué trae acá. Aquí debe traer el cable de la pared. Sí. Trae el cable de la pared y la lámpara. Esto es todo lo que tiene. Vamos a armarla. A ver qué es lo que nos ofrece. Y así queda. Bien chiquita, bien versátil. Tenemos un botón de encendido y apagado. Aquí vemos que tiene un botón táctil. Y este botón, o a no ser que este botón nos diga que está encendido o apagado. Y este botón, no sé. No tengo idea. Creo que esto lo podemos sacar. Ah sí, por supuesto. Sacar no. Lo podemos. Ah, ya. Sí, lo elevamos para poder tener nuestro teléfono vertical. Y acá tiene una palanquita de seguridad para que no se nos agache el teléfono. Así es. Por abajo, unas gomitas para antideslizante. Aquí tenemos compartimentos para guardar cualquier cosa. Una toma de 5 voltios para cualquier cosa. Ok. Lo único que le falta es el cargador del reloj. De Apple Watch o cualquier otro reloj. Es lo único que le veo que le falta porque lo tienen todo. Lámpara, cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes. Y ya está. Es todo. Vamos a ver algo que nos diga la caja porque la pasé inapercibida. No vi. A ver si tiene, bueno, va a alumbrar 800 lumens. Oh, tiene tres colores. Tiene tres temperaturas en la lámpara. Tiene temperaturas desde 3000 Kelvin hasta los 5000 Kelvin. Va a alumbrar blanco. Es de color negro, por supuesto. Ya la hemos visto. Pues aquí está nuestra vieja lámpara. Tenemos la lámpara, el cargador del teléfono independiente completamente y que no ocupa espacio. Que en un momento... Y ahí la tenemos. Ahora, eso sí. Cambios que lo haría. Si van a comprarla, por favor, cómprenla en blanco. Que en negro no está mal, pero en blanco creo que quedaría mejor, ¿no? Bueno, por ahí está. Aquí la tiene. Encendemos, apagamos con un solo tacto y le cambiamos, le podemos cambiar la temperatura. A la luz. Con este botón. Ahora, vamos a ver qué tal el cargador. Ahí está cargando. Ahora, como el teléfono es muy grande, no me da espacio para ponerlo en vertical porque se sale de la zona de carga. Cuando lo pongo de pie. Ese va a ser mi inconveniente. No va a cargar de pie. Tiene que ser acostadito. Bueno, ese es el único inconveniente que le veo a esta hermosa lámpara. Que además, podemos girarla a como guste. Así cuando estemos leyendo un libro. Simplemente, vamos a iluminar en cualquier... Lo vamos a poder... Bueno, ya hemos visto, amigos, como queda esta lámpara en nuestra cama. Y nos fascina. Simplemente. Y si podemos tener las dos parejas, sería perfecto. Bueno, ya saben ustedes. Si les gusta esta lámpara que a mí me gustó, les dejo ahí abajo en la descripción de este video. Donde pueden conseguirlos en Amazon. Dense una vuelta por allá y averigüen para que vean. Así que nos vemos en otro video, amigos. Chao. 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 Chao.